Señor Presidente, a ustedes los invitamos, alegría a ustedes con el sueldo que ganamos. Este martes se vivió la novena jornada de paro indefinido en el Hospital Universitario de Caracas. Trabajadores dieron acceso a la prensa, al centro asistencial, para conocer cómo viven junto a los pacientes esta realidad puertas adentro. Tal como lo han reiterado, en las salas de emergencia siguen laburando, aunque sin los insumos necesarios. Los pacientes sufren las consecuencias de esta crisis, al no contar siquiera con batas clínicas. Ahora, sus cuerpos son cubiertos con plástico. Al entrar al lugar, el fuerte olor alerta de una posible contaminación en los espacios, que fue confirmada por los trabajadores. Familiares tienen que lidiar además con la presencia de moscas y la falta de aire. Las camillas disponibles son pocas. Este panorama deja a la buena de Dios, tanto a enfermos como a enfermeras, que se niegan a dar por finalizado este paro, hasta tanto reciban una respuesta. Para Caraota Digital, Vanessa Rivas. La ley respetando la virtud y honor.